Y comenzamos con nuestra primera invitada de la tarde, ella nos presenta hoy su segundo libro, es de Estepona y lleva escribiendo en su blog hace mucho tiempo, hasta que se decidió escribir un libro, salió el primero y ahora tenemos el segundo, yo lo tengo aquí en la mesa y esta nos acompaña ya Lola Ortiz, muy buenas tardes, bienvenida y aquí tengo su segundo libro, es un libro en el que sobre todo es un libro de motivación, de eso se trata, porque tú cómo empiezas tu faceta de escritora Lola? Pues bueno a mí siempre me gustó escribir, yo empecé más o menos en el instituto pero escribía para mí, o sea era como mi manera de desahogarme y empezaba a escribir y guardaba los textos no los leía nadie de manera anónima, hasta que bueno me creé el blog ya en la universidad y poco a poco fui escribiendo cada vez más, me iba aspirando. Y bueno, lo primero que escribías eran temas sobre todo motivadores, porque yo sé que tú te has creado una firma, una marca, un rincón maravilloso y de ahí pues sale lo mejor está por vivir, los sueños son más bellos cuando vas a por ellos, todos son frases y relatos motivadores, ¿no? Positivos. Yo intento como siempre ponerme en cada situación, tanto cosas que me hayan pasado a mí o que me hayan contado, e intentar siempre darle la vuelta al lado positivo y bueno que aunque sea algunos temas un poquillo más malos, que sean más difíciles, que siempre intento encontrar el lado positivo. Oye, sabemos que quien te animó a sacar el libro o a escribir el blog fue tu madre, ella ya tenía visión de que esto iba a ir bien. Ella siempre, yo como al principio, como ya te digo, escribía para mí hasta que bueno después empecé a subirlo a mi cuenta personal de Facebook y empecé a subir textos hasta que mi madre me decía, chiquilla pues créate una página que todo el mundo lo pueda ver y yo que no, porque a mí me daba mucha vergüenza que leyera mis textos, hasta que bueno un día le hice caso y hasta ahora. Bueno, ¿y quién te animó a escribir el primer libro y ahora el segundo? Pues bueno, yo tenía muchas ganas de escribirlo y lo hablé con mi padre que al tener la papelería él por si podía ayudarme o sabía cómo hacerlo, pero como es algo muy complicado para hacer por mi cuenta lo dejé ahí apartado hasta que fue la editorial la que se puso en contacto conmigo para que escribiera el libro. ¿Pero por qué te vio el blog? Sí, yo, porque la chica que me contactó fue por eso, porque había leído el blog, lo había visto y tal y entonces me preguntaron que si quería escribir un libro. Oye, en estos tiempos que corren este tipo de libros sirve de mucha ayuda porque estamos con una corriente en la que hay que mirar el lado positivo de las cosas y a veces leemos un texto de este tipo y te ayuda un poquito a enfocar la vida de otra manera. ¿Qué te han dicho de tu primer libro? Pues bueno, de mi primer libro mucha gente me escribía que es lo que tú dices, que le animaban mucho porque ya no solo eran textos que eran positivos, por sí porque era un tema bonito, por ejemplo del amor, pero sí que había otros que a lo mejor en situaciones difíciles había mucha gente que le había ayudado mucho, que muchas gracias, incluso gente que me decía que no había leído nunca y al coger este libro pues no paraba de leer o que le había ayudado en ciertas situaciones. Este es muy similar al primero que escribiste, lo que pasa es que incluye un poquito más de contenido, ¿no? Porque veo que tiene más páginas, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un poquito más largo. Cuéntame. Es un poquito más largo porque además también, aparte de como el otro libro contiene textos, relatos cortos y las frases cortas, este también contiene fotos, que yo quería que acompañaran algunos textos y además contiene minicuentos, que son unos textos un poquito más largos que los demás, que de diferentes temas que yo quería como darle una voz más especial. Un tema especial, ¿no? Sí, son tres temas, tres textos distintos. Uno habla de la distancia, de las relaciones a distancia, otro de justicia, se llama justicia, habla de la violencia de género y el otro es de, se titula batalla ganada, que habla del cáncer. Bueno, lo de las relaciones a distancia, ¿qué pasa? Que tú lo has vivido. Sí. Sí, claro. Cuando me has dicho antes que son experiencias tuyas y cómo ya has sabido cómo darle la vuelta y entonces eso de las relaciones a distancia, tú das ahí un toquecito de punto de vista tuyo, ¿no? Sí, porque yo viví una relación a distancia y mucha gente me pregunta diariamente, vaya, que cómo se supera una relación a distancia, que cómo se puede llevar, que... y entonces yo siempre intento dar mi experiencia porque yo tuve una relación a distancia, vamos, sigo con mi pareja, no... Es la misma de esa relación a distancia. Es la misma, o sea, que se puede. Más que se puede. Entonces se puede, ¿no? Así que se puede, sí. Ah, bueno, y lo de la batalla del cáncer, conocerás a gente que lo ha pasado y que lo ha superado, ¿no? Igual que el tema de justicia, de la violencia de género, son dos temas que no me han pasado a mí, pero que... Te tocan. Que, bueno, he intentado, sí. Que te tocan de cerca o te han tocado. O que lo he visto o que me han contado, entonces me ha ayudado a intentar escribir sobre esos temas y también darle voz de alguna manera. Claro, porque Lola, mucha gente dirá, pero si es muy joven, ¿cómo va a tener experiencia en todos los temas de la vida? ¿Cómo le van a pasar cosas muy malas? Si no le ha dado tiempo, no van a decir, pero... Se lo dije en la última presentación, en la de Estepona, lo dije porque hay mucha gente que se piensa que todo lo que escribe me ha pasado a mí. Y me dice, ¿pero te ha pasado esto? ¿Qué te pasa? Y no, o sea, hay algunas cosas que sí que me han pasado a mí personalmente, pero otras que, pues ya te digo, me ha contado una amiga o lo he visto en la tele o algún tema así que es actual, entonces intento ponerme en varias situaciones, pero no todas me han pasado a mí. Hablando de la presentación, ahí estuvimos y mi compañero creo que tiene imágenes que podemos mostrar y bueno, imagino que para ti ese momento de nervios, ¿más que ahora en la tele? Eh, sí. Diferente, ¿no? Sí, no, más allí, allí estuve más nerviosa. Bueno, pero estabas rodeada de toda tu gente, de todos tus amigos, toda la gente que te quiere, ¿no? Y eso ayuda un poquito a, bueno, pues a sentirte arropada, ¿no? Sí, la verdad que ayuda mucho y muy contenta de saber que la gente está ahí, que te apoya, que te acompaña en esos momentos y la verdad que estuve muy contenta. Me imagino que habrás escrito algo en torno a la familia también, porque vosotros somos una familia muy unida y eso se nota, porque quien te siga en las redes sociales, ya no solamente por un rincón maravilloso, sino por tu perfil personal, me imagino que lo verá. Sí. Eso también lo plasmas en el libro, ¿se nota? Sí, 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 también incluye temas de familia o también hay uno que me dirijo a mis padres, a mis hermanos, a mis abuelos, o sea que sí, para mí la familia es muy importante y por supuesto también escribo sobre ello. Y sobre la pérdida, porque tú has perdido a alguien muy querido en tu familia también y eso hace que se vea la vida de otra manera, ¿no? Sí, yo desde que se fue mi abuelo he escrito muchos textos para él, bueno, que todo el mundo lo puede atribuir a sí mismo por alguna pérdida y sí, por supuesto le escribo muchos textos a él también. El amor, yo creo que a ti lo que te inspira es el amor más, porque yo cuando leo muchas cositas tuyas que subes a las redes sociales van en torno al amor, eso es porque estás enamorada y te hace escribir más. ¿No has sufrido nunca un desamor? No, no, yo, mi primer amor es el último, o sea, llevo con mi pareja un montón de años, fue el primero y sigo con él. Habrá mucha gente que diga, ¿y en estos tiempos que corren eso puede ser? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Y la fórmula, Lola? A ver. Pues mucha gente me lo pregunta y la verdad es que nunca sé decirle, no sé, yo supongo que se trata de cuidar a la otra persona, respetarse y bueno, cuando el amor es de verdad yo creo que ni se piensa de esas cosas, sale solo. Perdura, ¿no? Sí, sí. Iba durando y no se gasta. No se gasta, claro. No como esa canción que cantaba, ¿no? No se me acabó el amor de tanto usarlo. Nada, nada. En este caso a ti no. No, no. Oye, yo quiero que me leas algo, alguna cosita así, cortita, que puedas del libro y que te apetezca para nuestra audiencia y ahora hablaremos cómo adquirir el libro, dónde podemos encontrarlo. Ahí lo que tú veas que te guste de tus páginas. Bueno, voy a leer, iba a leer para que sea más cortito, voy a leer si quieres este que justo de lo que hemos hablado antes que se lo he dedicado a mi abuelo, ¿vale? De las personas esas que perdemos. Se titula Se fue, se fue, se fue y espero no equivocarme con la sensación de haber vivido, de haber disfrutado y haber sido feliz. Se fue sin quererlo, de improviso y sin avisar, ni siquiera él lo sabía, o eso creo yo. Se fue feliz, disfrutando con los suyos y dando lo mejor de sí, para que no lo olvidemos nunca. Pero digo yo, que quién va a olvidar a un abuelo, si eso es imposible. Se fue con el corazón bien grande, dejando un puñado de abrazos y recuerdos. Se fue y nos dejó con lágrimas en los ojos, supongo que es normal cuando alguien es tan importante. Se fue y aquí abajo todo se apagó un poquito para permitirle brillar a él ahí arriba. Se fue y desde entonces ya nada es lo mismo. Hay sillas vacías, momentos que quedaron atrás y sonrisas a medias en ciertos momentos. Se fue y nos mira sentado en esa estrella, en el centro, desde ese preciso instante en el que pisó el cielo. Y nunca hemos vuelto a estar solos. Se fue y se lleva una parte de nosotros con él. Se fue y desde aquí abajo le doy las gracias por cómo fue, por enseñarme tanto y por dejar una huella imborrable, de esas que merece la pena recordar siempre. Se fue y hoy miro arriba, una vez más, para decirle que le echo de menos. Bueno, qué bonito Lola, de verdad que me encanta. Cada persona que esté ahora mismo escuchando esto se puede sentir identificada porque se fue pero no se va, porque está con nosotros. Siempre su alma, su recuerdo y de eso tenemos que alimentarnos. Pues Lola, ¿dónde podemos adquirir el libro? Pues por ejemplo aquí en Estepona se puede adquirir en la papelería técnica y luego también está en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, EFNAC y bueno, en mi web del blog www.unrinconmaravilloso.com también se puede comprar. Quien quiera seguirte en las redes sociales tan solo tiene que poner Un Rincón Maravilloso. Exacto. Facebook, Instagram y Twitter. Twitter, Instagram y Facebook. Me dijiste que este libro, el segundo, todo es inédito, no ha sido publicado nada, ¿no? Nada. Yo en el primer libro sí que había algún texto que bueno, era muy especial para mí y yo quería que estuviera sí o sí en el primero, pero este, como ya te he dicho antes, a no ser que se me haya escapado alguna frase o algo, todos son inéditos que no he publicado antes y bueno, de hecho creo que eso lo he publicado uno ahora desde que salió y nada, todos son nuevos. Pues Lola, te deseamos mucha suerte porque ya me he enterado que ahí está ella escribiendo todo el día en el ordenador y ya vas a por el tercero. Sí, ojalá salga el tercero y muchas ganas y yo no paro de escribir y a ver si es verdad que sale. Has cogido carrerilla, ¿eh? Te ha gustado, ¿eh? Sí, sí. Tengo que aprovechar ahora. Aprovechala. Oye, es que no hemos hablado un poquito de ti porque tú estudiaste marketing. Yo estudié publicidad y después hice el máster de diseño gráfico. Ah, diseño gráfico. Y además tú haces diseño de cosas, de logos, de camiseta, de productos tuyos, ¿no? Sí, porque yo, bueno, en mi blog sí que vendo productos que yo diseño, camiseta, ahora he hecho una agenda, calendarios y bueno, hago un poquito de diseño también. ¿Y lo de los logos para locales, para empresas también? También, también he hecho, bueno, como hemos comentado antes, la caseta de la nuestra, le hice yo el logo y bueno, he hecho también para el despacho de mi padre Ortiz y Yescas también lo hice y bueno, todo lo que me vaya saliendo. Porque además tienes una manera de diseñar así como muy artística y muy, no sé, es diferente, ¿no? Porque yo creo que se te va bien el tema de pintar también. Sí, a mí siempre me ha gustado dibujar y ahora la verdad que... Que tus logos son dibujos tuyos. Sí, también, también hago dibujos, ilustraciones y bueno, los logos. Nada, una artista, ¿no? Sí, como decíamos. Lola, muchas gracias, mucha suerte con tu libro y ya te vienes cuando tengas el tercero. Sí, sí, por supuesto, encantada. O quieras contarnos algo interesante. Muchas gracias. Nosotros, gracias a ti. Vamos a una noticia y preparamos esa redacción y volvemos con otros temas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!